Antonio, escribe un ensayo de por qué el personaje de Ayamano de Video Girl es una eneatipo 2 sexual. Chat GPT. Ayamano, el personaje principal de la serie de manga y anime Video Girl AI, puede ser interpretada como un ejemplo del eneatipo 2 con instinto sexual. El eneatipo 2 se caracteriza por su deseo de ser amado y aceptado, así como por su tendencia a expresar su amor a través de actos de servicio y cuidado hacia los demás. En el caso de Ayamano, su disposición a sacrificarse por el bienestar de los demás, combinada con su naturaleza compasiva y su profundo deseo de amor y conexión, la sitúa en el eneatipo 2. Desde el comienzo de la historia, AI se presenta como una figura de apoyo y consuelo para los personajes masculinos principales, particularmente para Jota Moteuchi. Ella está dispuesta a ayudarlo a superar sus problemas emocionales y a encontrar la felicidad, incluso a costa de su propio bienestar. Esta tendencia hacia el sacrificio desinteresado y la disposición a hacer cualquier cosa por aquellos a quienes ama es característica del eneatipo 2. Además, AI es un personaje profundamente emocional y empático. Ella puede percibir y responder a las necesidades emocionales de los demás con una sensibilidad excepcional. Su capacidad para conectarse íntimamente con los sentimientos de los demás, especialmente con aquellos que están en situaciones de sufrimiento o dolor emocional, es una cualidad distintiva del eneatipo 2. En relación con el instinto sexual, la dinámica entre AI y Jota, así como con otros personajes masculinos, evidencia una atracción profunda y apasionada. A lo largo de la serie, AI manifiesta una intensa atracción amorosa hacia Jota desde el principio, aunque inicialmente puede mostrar cierta reserva o precaución debido a su preocupación por no lastimar a los demás. Antonio, Naranjo dice que el personaje de Colombina de la Comedia del Arte Italiana corresponde al 2 sexual y que se le apoda Servipadrona, pues es una sirvienta que se comporta como una patrona. Compara a AI con dicho personaje. Chat GPT. El análisis de Naranjo sobre el personaje de Colombina en la Comedia del Arte Italiana como un eneatipo 2 sexual, apodada Servipadrona, ofrece un interesante marco para comparar a AI a Manode, vídeo de la AI. Ambos personajes comparten rasgos y dinámicas que sugieren similitudes significativas en su comportamiento y motivaciones. En primer lugar, tanto Colombina como AI son personajes femeninos que asumen roles de servicio y cuidado hacia otros personajes dentro de sus respectivas historias. Colombina, como sirvienta, se ocupa de atender las necesidades de sus amos, mientras que AI, como Video Girl, se presenta como un recurso para ayudar a los personajes masculinos a superar sus problemas emocionales y a encontrar la felicidad. Esta disposición a servir y cuidar a los demás es una característica central del eneatipo 2. Además, tanto Colombina como AI muestran una tendencia a comportarse como patronas, a pesar de su posición de servicio. Colombina, a menudo, se presenta como astuta, manipuladora y capaz de tomar el control de situaciones a su favor, incluso cuando oficialmente ocupa una posición subordinada. De manera similar, AI ejerce una influencia significativa sobre los personajes masculinos a los que ayuda, a menudo guiándolos y orientándolos hacia lo que considera que es mejor para ellos, incluso si esto implica tomar decisiones en su nombre. La dinámica de «Servipadrona» apunta a una compleja intersección de poder y sumisión, donde el personaje femenino puede ejercer un grado significativo de influencia y control sobre los demás, a pesar de su posición aparentemente subordinada. Esta dinámica se refleja en la relación entre Colombina y sus amos, así como en la relación entre AI y los personajes masculinos a los que asiste. En resumen, la comparación entre Colombina y AI resalta similitudes en su comportamiento y motivaciones, sugiriendo que ambas comparten características del eneatipo 2 sexual, caracterizadas por su disposición a servir y cuidar a los demás, así como por su capacidad para ejercer influencia y control sobre los personajes masculinos a los que asisten. La dinámica de «Servipadrona» encapsula la complejidad de sus relaciones y su papel dentro de las historias en las que aparecen. Antonio, relacionado con lo anterior, Naranjo explica que el E2 sexual es un «2 más a lo 8», y que para este subtipo tan apasionado valdría la frase «hace el amor y la guerra», siendo seductores poseedores de un fuerte carácter. Aplícalo a AI. Chat GPT. Aplicando la idea de Naranjo sobre el eneatipo 2 sexual como un «2 más a lo 8», donde la pasión y la seducción se combinan con un fuerte carácter, podemos ver cómo esta descripción se aplica a AI a mano de «videoglai». AI exhibe una combinación única de ternura y determinación que la hace irresistible para los personajes masculinos en la historia. Aunque su principal motivación es ayudar y consolar a los demás, también muestra una intensa pasión en sus interacciones, especialmente en su relación con Jota Moteuchi. La frase «hace el amor y la guerra» se ajusta ahí en varios niveles. Por un lado, su papel como videogale implica una misión de amor, donde está destinada a ayudar a aquellos que están sufriendo emocionalmente. Sin embargo, su forma de llevar a cabo esta misión puede ser descrita como una forma de «guerra», ya que a menudo debe luchar contra las adversidades y los obstáculos que se interponen en el camino de su objetivo de ayudar a Jota y a otros personajes. Además, AI muestra una seducción sutil pero poderosa en sus interacciones con Jota y otros personajes masculinos. Su encantó natural y su carisma hacen que sea difícil para los personajes resistirse a su influencia, lo que resuena con la idea de un «dos más a lo ocho», donde la seducción y el fuerte carácter se combinan para crear una presencia magnética. En resumen, Aiema no encarna la idea del eneatípodo sexual como un personaje apasionado y seductor, con un fuerte carácter que la hace irresistible para aquellos a su alrededor. Su capacidad para combinar ternura y determinación la convierte en una figura poderosa dentro de la historia, capaz de hacer el amor y la guerra en su búsqueda de ayudar a los demás y encontrar la felicidad para sí misma. Antonio, el E2 sexual tiene el orgullo de ser la persona más importante en la vida de su pareja o conquista amorosa. Aplica esto a la relación entre AI y Jota. Chat GPT. En la relación entre AI y Jota en VideoGelaI, podemos observar elementos que reflejan el orgullo del eneatípodo sexual al considerarse la persona más importante en la vida de su pareja o conquista amorosa. Aie se presenta como un recurso para ayudar a Jota a superar sus problemas emocionales y a encontrar la felicidad. A lo largo de la historia, ella demuestra un profundo compromiso con él, estando dispuesta a sacrificar su propia existencia para asegurarse de que Jota encuentre la verdadera felicidad, incluso si eso significa renunciar a su propia posibilidad de tener una vida normal. Esta dedicación inquebrantable hacia Jota refleja el orgullo del eneatípodo sexual al considerarse la persona más importante en la vida de su pareja. Aie está totalmente dedicada a él, haciendo todo lo posible para asegurarse de que esté bien y de que encuentre la felicidad, incluso si eso implica sacrificar sus propios deseos y necesidades. Además, Aie muestra un celo protector hacia Jota, defendiéndolo de cualquier amenaza o peligro que pueda enfrentar. Está constantemente vigilante y dispuesta a enfrentarse a cualquier desafío con tal de protegerlo y mantenerlo a salvo. En resumen, la relación entre Aie y Jota en «Vídeo de la I» refleja el orgullo del eneatípodo sexual al considerarse la persona más importante en la vida de su pareja. Aie está profundamente comprometida con Jota, dispuesta a sacrificar todo por su felicidad y protección. Su dedicación y celo protector muestran su firme convicción de que es la persona más importante en la vida de Jota. Antonio, el E2 sexual puede caer en la dependencia afectiva, cosa que se refleja en este personaje. Chat GPT. Cierto, la dependencia emocional es un rasgo que puede ser observado en el eneatípodo sexual y se puede identificar en la relación entre Aie y Jota en «Vídeo de la I». Aie depende mucho de Jota para su propio sentido de valía y felicidad. Su vida gira en torno a él y su bienestar emocional. A menudo, está dispuesta a hacer sacrificios extremos por él, incluso a costa de su propia felicidad o existencia. Esta dependencia emocional puede llevarla a ignorar sus propias necesidades y deseos, priorizándolos de Jota por encima de los suyos propios. Además, Aie puede experimentar ansiedad o inseguridad cuando siente que Jota se distancia emocionalmente de ella o cuando percibe la atención de Jota dirigida hacia otros. Esta ansiedad puede llevarla a comportamientos de búsqueda de atención o a intentos de manipulación emocional para mantener la cercanía emocional con Jota. La dependencia emocional de Aie hacia Jota puede ser percibida como una forma de mantener su propia estabilidad emocional y su sentido de identidad. Su necesidad de sentirse amada y valorada por él puede llevarla a depender en exceso de su presencia y a buscar constantemente su aprobación y afecto. En resumen, la dependencia emocional es un rasgo que se refleja en la relación entre Aie y Jota en «Vídeo de la I», lo que respalda su tipificación como un eneatipo 2 sexual. Aie puede caer en la trampa de depender demasiado emocionalmente de Jota, lo que afecta su capacidad para mantener una autonomía emocional saludable.